Los 5 mejores abrigos de invierno para hombres. Recientemente compré la chaqueta Columbia Powder Light para hombre y estoy muy contento con el producto. Está hecha de un material de calidad, con una construcción excelente. El ajuste es perfecto y me mantiene caliente y cómodo. Me encanta el diseño moderno y atractivo, que me hace sentir bien y seguro. La chaqueta también es muy resistente al agua, lo que me permite salir a la lluvia sin preocupaciones. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta chaqueta a cualquiera que busque algo cómodo, moderno y resistente al agua. La chaqueta Helly Hansen Crew Hooded Midlayer es una excelente opción para aquellos que buscan una chaqueta deportiva de calidad. Está fabricada con materiales resistentes al agua, al viento y transpirables, lo que me permite mantenerme caliente y seco en todas mis actividades al aire libre. El forro polar y la capucha integrados son muy cómodos, y me brindan una gran protección contra el frío. Esta chaqueta es perfecta para actividades como senderismo, montañismo y cualquier otro deporte al aire libre. La calidad de los materiales y la resistencia a los elementos hacen de esta chaqueta una excelente inversión para aquellos que buscan una chaqueta deportiva de calidad. Acabo de comprar la chaqueta Amazon Essentials Heavyweight Hooded Puffer Coat para hombre y estoy muy contento con mi compra. La chaqueta es muy caliente y cómoda, y el diseño es moderno y atractivo. Me gusta que tenga una capucha, y una cremallera para una mejor protección contra el frío. El material es resistente al agua y al viento, lo que me da una gran sensación de seguridad. La chaqueta es una excelente opción para los días fríos, ya que mantiene el calor y es muy fácil de cuidar. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta chaqueta a cualquiera que busque una prenda de abrigo de calidad. Acabo de comprar la chaqueta con capucha acolchada, ligera, resistente al agua y plegable para hombre de Amazon Essentials. Estoy muy contento con la compra. Es una chaqueta muy cómoda, ligera y resistente al agua. El acolchado es suave y cálido, perfecto para los días más fríos. Me gusta mucho que sea plegable, así puedo llevarla a cualquier parte sin ocupar mucho espacio. La chaqueta es de buena calidad y el precio es muy asequible. Estoy muy satisfecho con mi compra y la recomiendo. Recientemente compré esta chaqueta de forro polar con cremallera completa de Amazon Essentials. Estoy muy contento con mi compra. La chaqueta es de excelente calidad y me mantiene muy caliente. Está hecha de un material suave y resistente. Me gusta que esté disponible en tallas grandes, porque me queda perfecta. El diseño es moderno y me siento muy cómodo cuando la llevo. Esta chaqueta es una excelente adición a mi guardarropa, y recomendaría comprarla a cualquiera que busque una chaqueta de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.